Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Entonces para nosotros fue un golpe muy difícil y esperar todavía el tiempo a ver a la doctora que me estaba tratando que por cierto es una excelente doctora yo la aprecio mucho porque además de ser doctora te trata como mujer, de mujer a mujer y te dice las cosas de una manera más sensata y te dice, pues las mujeres nunca debemos de pecar de confiadas más vale pecar de desconfiado que de confiado pero ella siempre te dice las cosas más como que aterriza mejor las cosas entonces cuando ya nosotros llegamos con ella le dijimos todo lo que nos había dicho el radiólogo y nos dice, mira, sí, o sea, aquí hay varias cosillas pero no vamos a decir algo fatídico ahorita porque no hay como tener ya los resultados en la mano claro, claro, si no tienes los estudios correspondientes claro puedes dar un diálogo entonces, ¿cómo es posible? y me dijo, o sea, yo te mandé a ese lugar porque yo sé que son buenos que no, no, no te, nunca te hacen algo así dicen, creo que era nuevo este radiólogo y me dice, mira, vamos a lo que sigue sí, vamos a tener que realizar una biopsia me realizaron la biopsia se hizo todo el proceso y se fue a patología obviamente pues todo ese proceso estás con ejesos en la boca de pensar qué puede pasar no es que nada de el historial que yo ya traía entonces, pues ya al momento en el que nos entregan los resultados nos dicen, no, ¿sabes qué? pues salió bien pero sí vas a tener revisiones periódicas pero sí fue un momento en el que como pareja pues sientes ese apoyo de parte de la persona que amas porque pues es ese lapso también en el que te confías a lo mejor más a él por no querer preocupar a tu familia a tu papá, a tu mamá entonces, de hecho nosotros nos lo estuvimos guardando todo ese tiempo hasta que por fin ya dijeron no, pues ¿sabes qué? que se va a hacer la biopsia y sí ya no tuvimos más que decir mi mamá sobre todo mi papá que estamos muy preocupados pero sí nosotros nos guardamos toda la información así como que hasta que no tengamos los resultados no podemos decir nada que no sabemos pero sí obvio esa desesperación y esa angustia nos la pasamos nosotros dos como pareja y eso es lo importante del matrimonio de que te das cuenta de que al momento en el que ya estás como pareja en el que ya estás compartiendo pues son dos o sea, son dos y tienes que pues ahora sí que barajearte también esa parte él sobre todo en ese momento porque yo estaba que no me calentaba me venían muchas cosas a la cabeza y pues él igual en la manera de que estaba preocupado pero al mismo tiempo tenía que ponerme otra cara para que yo no siguiera más preocupada y que pues tomara las cosas como que más más tranquila, más serena y pensara las cosas fríamente entonces yo creo que el golpe más fuerte en estos casos se lo lleva siempre la pareja o la familia la que esté cerca de la persona que está pasando por esa situación porque tienes que poner buena cara aunque por dentro estés desesperado pero tú sabes que en ese momento eres el sostén de la otra persona pareja y entonces ¿cómo? dices ¿de dónde voy a sacar esa buena cara cuando yo por dentro también estoy preocupado, preocupada? es cierto sí, la verdad son momentos muy difíciles que en el aspecto del matrimonio pues te une te une mucho y pues bueno tanto puede unirte como puede llegar a separarte porque hemos visto casos en los que cuando ya como tal ya les les diagnostican la enfermedad en vez de recibir esa parte del apoyo y del sostén a la esposa pues como que ahí hay conflicto y llegan hasta la separación y pues las llegan a dejar solas ¿no? y creo que eso es muy cruel y muy triste porque por eso son dos por eso desde un principio pues prometiste y juraste que ibas a estar en las buenas y en las malas ¿no? en la salud y en la enfermedad creo que esos momentos son donde tienes que estar ahí tienes que apoyar ambas partes o sea porque también hay cáncer de mamá en hombres sí entonces también hay los casos pero sí son pocos este pero desafortunadamente o este o afortunadamente porque pues si no imagínate cuántos casos habría de cáncer de mamá si fuera para más este ahora sí que la misma cantidad de hombres y mujeres sería fatídico esto pero pero sí hay casos en hombres y también sucede que las las esposas pues como que no no hay el apoyo no hay ese ese amor hacia la pareja esos cuidados porque después de obviamente son muchos los cuidados incluso después de una biopsia son muchos los cuidados que tienes que tener este demasiado este pues si te queda a ti como mujer a veces este no debería de ser pero en el momento cuando ves tu cicatrizota ahí o sea si te quedas así como que ay o sea el pasar ese proceso de que te sane de que te estés yendo las curaciones de que todo esto sí es difícil y es complicado y el de ay no me roces tantito porque o sea siento que me voy a privar ahí del dolor entonces siempre es difícil ese ese proceso sea o no se ha diagnosticado al final la enfermedad como tal todo ese proceso para el diagnóstico es muy complicado y creo que ahí es donde está esa esa parte del compromiso como pareja para poderse apoyar no sé a él como él como lo sintió ahora sí ya lo puedes decir como lo sentiste sí o sea son como como ya lo mencionas siempre tienes que ser el apoyo pero sobre todo ese momento en que te lo dice o sea cuando te dicen se sospecha porque por algo se va a una biopsia entonces esa con un solo hecho de decir sospecha tu mente pues empieza a trabajar en el de puede ser hay una probabilidad así sea mínima pero existe también el hecho de que el radiólogo nos haya pintado un panorama tan tan desolador o tan negro en el de se va a hacer todo este proceso se va a retirar el tejido y todo 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 lo que implicaba como si hubiera sido positivo o confirmado entonces en ese momento ¿qué le puedes decir? o sea no le puedes decir no pasa nada porque no o sea porque tampoco puedes dar falsas esperanzas ni eres Dios como para decir sí no va a pasar nada entonces pero buscar bueno lo primero que vino a mi mente fue el de esperemos los resultados o sea eso es en ese momento fue lo a mí se me hizo lo más sensato de decir porque ni puedo decir sí si es cáncer de mamá pues veremos cómo sale eso porque no no estaba confirmado al 100% si yo le decía no va a pasar nada y si era es también contraproducente entonces lo primero que vino a mi mente fue el decirle esperemos a lo que diga la doctora fue algo bien complicado porque sí hace la el ultrasonido nos entraron resultados después la vuelven a llamar porque el radiólogo titular dice dice a mí no me gustó a mí no me gustó como sacaron ese ultrasonido y necesito hacer otro pero ahí ya era una mastografía entonces igual la me super espantó por lo que me dijo sí entonces la doctora no estaba aquí en Oaxaca la hablamos y la doctora es que te tocó pasar por dos personas el segundo signo o sea el titular sí fue diferente o sea en el caso el titular de ese centro radiológico fue totalmente diferente pero por eso fue que la hizo volver para que volver él él mismo a hacer el el ultrasonido pero cuando le hablan del centro radiológico la la encargada le dice es que tiene que ser una mastografía la doctora nos había dicho que por la edad ya no podía no era tan necesaria la mastografía cuando pasa esta situación pues le hablamos a la doctora y la doctora pues es que a mí se me hace muy raro pero si el radiólogo lo requiere y lo solicita pues se hace bueno está bien pasó al final pues la doctora igual muy pues como que calmó mucho también porque nos dijo ¿saben qué? vamos a este a ir paso a paso ni nos vamos a a echar este a la maca el decir de que sí no pasa nada pero tampoco nos vamos a ir en el lado fatalista entonces vamos a ir paso a paso el siguiente paso es operar retirar y eso mismo se va a mandar a patología y de ahí va el proceso entonces la pregunta es bueno la pregunta que se le hizo creo que es la pregunta obligada ¿qué pasaría si es o sea si sí es positivo si sí es cáncer su respuesta se lo juro se los juro que nos dio una pues fortaleza muy grande bueno con respecto a mí yo siento que ya también el decirnos vamos a ir paso a paso o sea primero lo primero exactamente y ya de que nos entreguen los resultados de patología de ahí partimos bueno pasó todo eso o sea estamos hablando de casi fueron como 15 días en donde fueron un estrés increíble angustia el hecho de que antes de la operación post de la operación para los cuidados y todo eso pero más que nada esperar los resultados de patología ¿no? entonces solo se tardaron dos días los resultados dos, tres días o sea hasta eso no fue mucho después de la operación pero pues o sea si es bastante angustiante hasta cuando ya llegamos la doctora nos se puede narrar hasta como si fuera un episodio de una serie ¿no? porque llegamos igual el mismo día y nos dice es que todavía no nos tenemos resultados de patología o sea todavía no llega y según iba a llegar desde un día antes ¿no? por eso nos había citado a ese día dice es que no lo pudieron mandar y entonces ya agarra pero obviamente como nos dio la doctora que nos dice pero no se preocupe no es nada malo nada más necesito ver qué tipo es para este para ver qué seguimiento se va a llevar pero malo no es o sea ya de entrada entonces salimos ahorita les llamo les vayas a la sala ¿no? ya atendió otro paciente y pues así ya de plano ¡pum! liberamos todo ese estrés que teníamos y ya bueno ya cuando entramos ya nos dijo no pues es el tratamiento en sí de esto era eso retirarlo y ya se acabó no pasó nada entonces pero es algo bien complicado ¿no? o sea como ella dice hay relaciones que las fortalece esa situación y hay relaciones que las debilitan y es algo bien complicado también porque muchas veces casi en todos los matrimonios no digo que en todos no generalizo pero en la gran mayoría siempre hay una parte o una persona que es la que se guarda la que no quiere dar de ¿cómo se puede decir? o problemas o preocupaciones mejor dicho exacto este a su pareja ¿no? entonces se guarda muchos sentimientos y todo eso o sea aquí pero eso lejos de ayudar yo siento que peor a las cosas exactamente o sea es ese ahí es el momento en donde tienes que aceptar que necesitas la ayuda y la de la y también por eso decides yo creo que desde un principio casarte y formar una familia para compartir todo esto sí claro pero si mucha gente así es hombre o mujer de la relación exacto es como el de yo lo puedo sacar solo o sola y entonces es el momento en donde tú tienes que aceptar que necesitas la ayuda de tu pareja y que por algo está en tu pareja exacto y por algo decidiste compartir lo bueno lo malo y lo regular o sea el decirle es que hasta los votos matrimoniales los dicen los dice uno y vaya a decir no sé lo dicen sí o sea si es algo es algo pues muy difícil porque obviamente no vas a si eres una persona que no sacas a tus sentimientos tan fácil entonces pues va a ser bien complicado el que le digas a tu pareja sí me siento mal necesito apoyo pero si es necesario a veces también depende mucho de cómo sea la pareja si es muy si se fija en ciertos detalles y si te conoce realmente porque hasta te puedes decir oye yo te veo rara yo te veo raro algo te preocupa te veo como pensativo te veo pensativa qué es lo que está pasando o notar ciertos cambios entonces eso es importante como él dice el estar conectados y pues ahora sí que cuando te casaste te aceptaste el paquete completo te salga defectuoso o no te salga defectuoso físico, mental y emocional te estás llevando a la mano yo siempre le he dicho a él le digo mira desafortunadamente pues te salí defectuosa le digo porque pues sí yo siempre soy la que estoy dándole guerra porque sí siempre tengo problemas entonces yo desde chica soy muy enfermiza entonces siempre hemos pues pasado por esas situaciones rara vez me ha tocado a mí con él que que sufra de algo fuerte ¿no? este por lo regular pues sí sí son cosillas muy muy este que se pueden que no necesitan a lo mejor de algo pero fíjate que un hombre con una gripa ya anda sí no no fíjate que no él es de los pocos hombres que yo conozco o sea porque pues he conocido muchas amigas que me dicen ay no sé mi marido con un dedo que ya se cortó ya se le sale el corazón ¿no? y no en este en este caso Armando no no es así él es de las personas que no no se queja o sea no se queja a menos que sea a menos que sea el dentista saludos Pedro saludos doctor este no se queja a menos que sea algo ya que sí le esté generando mucha molestia o que sí ya sea algo como muy fuerte entonces ¿no? pero por ejemplo una gripe o algo así o sea él hace como que no pasa nada y lo ves tomando frío yo casi casi le quiero calentar el agua así de no tomes frío no tomes el agua así como está porque te va a hacer daño y él así casi casi se para con el nevero así de me da una nieve doble por favor entonces le digo a él ahora sí que somos el yin y el yang ¿no? o sea él es la parte fuerte y yo soy la parte que todo el tiempo está enferma entonces pues se complementa hasta ese grado ¿no? que le digo pues desafortunadamente o afortunadamente pues agarraste el paquetito completo y pues así llegué defectuosa entonces pues con la pena ¿no? pero sí nos ha tocado varias situaciones y te digo esa fue una de las situaciones fuertes que hemos pasado y también otra cosa que creo que es importante que las personas que están detrás de todo esto de los diagnósticos médicos hasta las mismas secretarias ¿no? estar totalmente preparadas para esto para tener el tacto para decirle al paciente ¿sabes qué? pasa eso ¿sabes qué? podría pasar ¿no? o este no decir nada hasta que el médico que está tratando al paciente pues lo cheque y lo es que no saben la responsabilidad que tiene realmente te puedes acabar una persona emocionalmente con eso a lo mejor no es eso ¿no? que afortunadamente en tu casa no fue eso no lo es pero no saben el daño que te causa o sea te vas a tu casa con eso no duermes hasta un accidente pueden provocar porque estás pensando en eso o algo más extremo ¿no? tampoco sabes exacto y no sabes también cómo va a reaccionar esa persona ¿no? cómo está psicológicamente también esa persona o sea o puede ser algo que nada más sea angustiante le dé atacas hasta de pánico si quieres o a lo mejor hasta un arrebato y se termina suicidando y a lo mejor ni siquiera lo tenían si entonces no va a morir y se mata ¿no? entonces sí es tener mucho cuidado por favor en ese aspecto de tener el tacto de no decir nada hasta que no tengan una seguridad o de no decir algo que no les corresponde ¿no? porque por ejemplo la segunda vez que me hablaron de hecho la secretaria se llevó un buen regaño porque resulta que la mastografía no era para mí ella equivocó los estudios los nombres entonces esa mastografía era para otra paciente y o sea los cruzó y cuando yo llegué al lugar a que me hicieran la dichosa mastografía que yo iba preparada que me dijeron vas a ir así 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 iba súper preparada angustiadísima y este y llego me registro y digo no pues soy fulanita este vengo a una mastografía tal 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 y pues ya cuando me busca así como ah sí 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 ¿no? incluso pasamos y cuando me dicen doctor mastografía ¿qué edad tienes? no pues tengo tal edad ah bueno y me dice pero es que a esta edad no se les realiza la mastografía dice y entonces se empieza a revisar pero ya era el titular ya no era el doctor el que había estado la primera vez entonces me dice no a ver déjame checar y se va a hablar con la señorita y entonces empieza a ver todo y dice en el momento le puso una santa regañiza claro y qué bueno o sea porque créeme sí claro sí o sea digo triste porque pues todos tenemos la necesidad del trabajo todos trabajamos por necesidad pero realmente o sea no sabe esta persona la angustia en la que me metió hay trabajos con muchísima responsabilidad y este es uno de ellos claro en el que creo que deben de estar haciendo bien la salud física y mental y emocional de las personas se pueden acabar así en un instante sí una semana en un día y aparte o sea por ejemplo a mí me dijo la mastografía y a lo mejor a la otra le dijo no pues estás muy bien y adiós que te vaya bien y luego le hablan oye fíjate que tienes que venir a hacer o sea cómo no pero ya estaba bien entonces sí claro esa vez pasó eso le pusieron una santa regañiza a la pobre muchacha cuando nosotros salimos la chica estaba llorando y créeme sí me dio mucha tristeza pero pero sí al mismo tiempo estaba yo molesta porque dije claro o sea me espantó porque aparte yo estaba trabajando este yo me en ese momento me puse a llorar y mi jefa muy muy linda mi jefa este me apoyó estuvo conmigo este me dijo no sabes qué si tienes que ir a descansar voy a descansar si te tienes que ir ya al estudio vete al estudio este no hay ningún problema este muy 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 linda entonces este pero pues son momentos en los que te meten en esa en esa angustia en esa desesperación y que te dicen este pues no sabes qué hacer no sabes qué pensar y te voy a cuando sales y te meten su santa regañiza esta pobre muchacha pero pues ya sales aliviado dices bueno todavía hay una esperanza de que no sea ¿no? o sea no estás al 100% librada pero todavía hay una esperanza de que pues la libres ¿no? y y como me dijo la doctora pues tienes que estar constantemente ahora sí que estás en el ojo del huracán por el padecimiento que tú tienes pero pues todavía si lo tratas y si estás constante como yo te indico pues vas a tener no vas a tener problemas pero pues si te angustian entonces yo creo que ese trabajo si ha de ser muy estresante y entiendo que a lo mejor se llenen de trabajo y que se pues llega un momento en el que son humanos pero si es estar con las pilas bien puestas en lo que están haciendo porque imagínense o sea así como me hicieron a mí a mí me dicen vente a la mastografía y a la otra pobre la mandan a su casa exacto esas decisiones tanto de un lado como del otro o sea al que le dices que está mal que no lo está a lo mejor lo acabas físicamente digo este psicológicamente y a la contraparte el que a lo mejor si está mal le das falsas esperanzas y cuando de repente no pues fíjate que nos equivocamos y si estás mal ¿no? y perdimos cierto tiempo para la atención exacto ajá exacto sí porque pues se fue confiada pero hay un mayor tiempo y en estos casos es valioso también fue indispensable aquí sí bueno pero bueno afortunadamente tienes a tu esposo que estuvo contigo te apoyó ¿no? y como dicen ¿no? es siempre por algo decides casarte por algo decides hacer una vida en pareja para compartir todo esto y también está la parte en donde el mismo esposo ¿no? está oye ya te checaste oye recuerda cuando te toca hay esto el otro ¿no? entonces este digo como como decíamos con la señora Amina ese día que platicábamos decíamos bueno no es por siempre se tiene que recordar durante todo el año ¿no? pero si como yo decía también bueno si a veces no nos acordamos todo el año pues por lo menos en un mes que nos estén duro 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 y aquí también es una responsabilidad creo que también de los hombres y ese también es el apoyo ¿no? decir oye te recuerdo ¿no? que ya te toca o ya lo hiciste o ya tienes la edad para hacerte este tipo de estudios cosas así ¿no? sí sí es cierto y las mujeres también mucho mucho poco en eso el por muy pequeño que sea lo que sientan que es diferente a que no está ahora sí que en su lugar que que está de más o sea cada una conocemos nuestro cuerpo sabemos lo que tenemos lo que no tenemos por muy pequeño que sea el dolorcito por muy pequeña que sea la la bolita que se lleguen a sentir que se lleguen a encontrar este siempre o sea vayan al doctor inmediatamente porque de verdad que es es indispensable para no tener que pasar pues una una situación tan 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 delicada a lo mejor a veces están a tiempo o todavía pueden como me dijo la doctora aquí lo importante es sacarla para que no vaya a ser estragos ni nada entonces lo importante que vayan a tiempo que les les hagan lo que les tengan que hacer pero no lo dejen pasar a veces porque algunas mujeres somos como muy de es que no quiero que me vean es que no quiero que me toquen es que no quiero somos quisquillosas también los hombres que son muy machistas que son celosos porque vas a ir no o sea si suelen pasar si si porque también es una realidad de nuestro México tenemos y aquí en Guajaca en nuestras comunidades pues pasa mucho también por eso es que tenemos tantos casos en comunidades es cierto porque incluso han ido a módulos a lugares en donde no las dejan ir a que se realiza en el estudio porque no es que como te van a ver no como te vas a ayudar solo yo te puedo ver pero de verdad o sea eso marca la diferencia en el que sigan teniendo a su esposa o que se queden sin esposa y sin la mamá de sus hijos ¿no? entonces si si es indispensable esa parte quitarse todos los tabúes las mujeres lo siento yo tengo que ir a la cámara nosotros las mujeres tenemos que hacernos acuérdense dos estudios muy importantes muy importantes siempre siempre también en Papá Nicolau es otro estudio que hay que hacérselo bueno dos veces al año entonces por favor mujeres por favor amigas háganse los hombres también pues recordarle a sus esposas a sus novias que lo tienen a sus hijas a sus hijas exacto también en nosotras como mujeres está el decirte oye amiga ya te lo hiciste o vamos así como nos vamos a tomar el café o nos vamos al cine oye que onda vamos a la ginecóloga al ginecólogo también si nos acompañamos en cosas tan manales como ir a tomar un café ir a bailar pues también acompañarse al médico a lo mejor si no quieres ir sola porque te da pena o nada más no te quieres sentir sola pues háblale a tu amiga háblale a tu mamá háblale a tu hermana y que te acompañe y que esté contigo en ese momento pero sí es importante los hijos también las hijas recordárselo siempre a sus mamás a sus hermanas que vayan que se hagan el estudio que no lo dejen pasar cuando están las campañas o como lo quieran realizar pero háganse el estudio porque sí es importante y eso es lo que marca la diferencia ustedes se han dado cuenta que no esto no no marca una diferencia de ningún tipo en el de si eres de un nivel económico bajo alto no o sea esto es parejo general no hay ahora sí que aquí ni el dinero más grande del mundo te compra la salud entonces sí es importante que se chequen cuántas artistas no se han ido por esta situación y ya no no han logrado superar este este proceso algunas gracias a Dios lo han superado pero otras se han quedado en el intento y han luchado mucho entonces sí es importante que que pongan poquito en eso y que por muy pequeña que sientan esa molestia este inmediatamente vayan al al doctor y los esposos también pongan a las filas acompáñenlas no también es importante sí pues digamos que un consejo que se puede que se les puede dar es eso no mejorar eso te ayuda también a a mejorar la comunicación que tienes con tu pareja o sea porque a lo mejor había cosas obviamente vas pasando por situaciones a través del matrimonio que independientemente que son aprendizajes son pues nuevas ¿no? el hecho así como empezamos como nos conocimos nos enamoramos y todo eso todos esos pasos que vamos llevando esa es una de las partes en que no estamos pues preparados ¿no? así como como esa sorpresa cuando te dicen ah vas a ser papá o algo así que es algo muy padre es una noticia muy padre o la contraparte ¿no? el de fíjate que estoy enfermo ¿no? cualquiera de las dos de los dos que te digan no pues vamos a ir a a hacernos un estudio o voy a ir a hacerme porque siento algo algo anormal y que te salga algo pues un ahora sí que un cáncer o algo así entonces ahí es donde empieza un proceso totalmente diferente aprendizaje el hecho de de este hay que también compartir las decisiones ¿no? no es o sea no es el hecho de decir yo voy a ir y yo voy a hacer yo voy a decidir ¿no? sino es el de exacto pues volvemos a lo mismo de que por algo decide uno hacer vida en casa exactamente sí o sea para tomar decisiones juntos ayudarse o sea todo hacerlo juntos pues y si te te ayuda mucho que la otra parte pues esté contigo ¿no? o sea que te haga que te haga ver también las realidades ¿no? el hecho de que si pasa lo que o sea como por ejemplo cuando el este el el radiólogo nos dijo pues de que iba a quitar el tejido y todo eso pues obviamente lo que la mayoría de las mujeres siente es el de cómo me voy a ver literalmente mutilada ¿no? o sea cómo voy a sentir yo como mujer entonces este pues es el hecho de de darle ese aliento en el de decirle eso es realmente no me interesa eh eh el cómo te verías sino el hecho es verte a ti ¿no? o sea que estés bien que estés sana sí sí eso es importante también porque como mujeres pues es también un golpe a a anímico sí a su ego también sí 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 ¿no? entonces si dices chin pues ya no le voy a gustar o hay mujeres que ya ya se siente menos mujer por esta situación cuando no debe de ser así ¿no? sí y siempre estás pensando cuando el de pues él me lo está diciendo que no hay ningún problema y todo pero ¿qué va a pasar cuando ya vea que no lo tengo ¿no? o cuando ¿qué va a pasar? la realidad sí cuando ya esté él este cuando él ya se enfrente a la realidad y vea que realmente no tengo la otra una parte de mí y que y que y que cómo me va a ver ¿no? y cómo voy a mostrar así y no o sea te pasan muchas cosas por la cabeza y y y y si es importante como dice él esa parte de que te dicen ¿no? a mí no me importa lo que lo que yo veo este pues físicamente ¿no? a mí me importas tú me importa verte bien me importa saber que vas a estar bien a mí no me interesa si te quitaron un dedo si te quitaron un pedazo de lo que sea pero te tengo ¿no? y vamos a luchar por por seguir juntos y vamos a luchar por por lo que se tenga que luchar y ese es algo que que yo creo que los hombres sí deben de tener ese tacto ¿no? Sí aunque obviamente por por ahora sí que tú se lo estás diciendo pero también en tu mente está pasando el hecho de que sí cuando yo ya lo enfrente ¿cómo lo voy a enfrentar? o sea y lo primero que también puedo venir a tu mente es el de puedes buscar ayuda o sea se puede buscar la ayuda ¿no? busquemos la ayuda psicológica ¿no? porque tanto como la parte afectada o sea la parte que se enfermó la parte que que lleva todo ese proceso de de una enfermedad tan desgastante también tú la la otra parte pues tú tú también tienes que no nada más es el hecho de ah pues yo aguanto yo les yo siempre le pongo una buena cara porque al final también puede hacerte daño ¿no? entonces a las dos partes también psicológicamente desgasta obviamente también física ¿no? entonces no es nada no es malo el buscar una ayuda el hecho al momento de pasar por ese momento buscar ayuda psicológica para poder salir bien y juntos para no terminar en algo pues fracturado ¿no? o con reproches o cosas por el estilo de ninguna parte o sea es bueno también ir y buscar ayuda pues no es no tiene nada de malo pues no es que porque estés loco ¿no? es un proceso demasiado difícil exactamente no es por eso y si lo eres no importa o sea es bueno también buscar ayuda ¿no? a estar en la necesidad de decir no la necesito estoy bien yo puedo solo o sea no pues no somos cariño o sea si necesitamos una ayuda siempre pues sí 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 la verdad es es importante esa parte y siempre tener en mente ¿no? el de me casé estoy en pareja yo juré esta parte la voy a cumplir y como decía ahorita el hombre o sea la mujer el apoyo incondicional y buscar ayuda siempre para salir de esa de esa situación digo puede ser de esto o de cualquier otra ahorita bueno estamos hablando del cáncer de mamá hay cuestiones que se dan en mujeres y también decimos bueno que hay casos de cáncer de mamá en hombres pero también está la otra parte del cáncer que les da a los hombres ¿no? el cáncer del próstata entonces también ahí viene otra situación que ya también va muy ligado el apoyo ¿no? ya es ahora lo van a recibir de la otra parte pero no deja de ser ese acompañamiento ese amor que se juraron y ese por qué decidieron estar juntos ya sea se hayan casado o no se hayan casado pero el por qué deciden hacer una vida en pareja sí claro ¿no? porque es lo mismo porque al final por ejemplo si en el caso de un hombre necesitan retirar un testículo pues obviamente que tú también viene la otra parte ¿no? el hecho de que tú también bueno literalmente estás mutilado ¿no? o sea te quitan una parte y es algo en lo que pues nadie ni quiere ni nace ni piensa ni desea obviamente el práctica exacto prácticamente dices yo quiero morir completo ¿no? como decían antes de los que las personas que tenían diabetes y tenían que quitar alguna parte y si no otros se aferraban y no yo me voy completo yo no quiero que me quiten y todo eso o sea y al final pues todos pensamos eso ¿no? el hecho de que dices ah es que te quitan una parte y algo algo que te pues no sé cómo se puede decir que te distingue o sea como por ejemplo un seno un testículo o sea dices ah cómo voy a sentir ¿no? o sea ya no soy ya no soy hombre ya no soy mujer es algo que pega mucho en el ego sí independientemente de cualquier cáncer y todas las las consecuencias que traen las quimioterapias y radioterapias de que se nos cae se cae el cabello las pestañas ¿no? todo esto que nos va como pues demeritando esta parte física ¿no? y que definitivamente nos pega en el amor propio en el ego en la autoestima ¿no? entonces si tienen la oportunidad de estar en pareja y lamentablemente están pasando por una situación así apóyense es el momento de demostrar ese amor que se cura sí 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 eso es eso es muy importante tanto para el hombre como para la mujer este es apoyarse y como bien dices ¿no? el decirle a la pareja bueno no me importa cómo estés y me importa que estás ¿no? y que vamos a salir adelante de esto y vamos a salir juntos lo juramos hace no sé cuántos años pero vamos a salir juntos ya ahora sí que dijeras tú o sea ante el altar o entre nosotros pero nosotros hicimos un pacto hicimos un trato y ahora sí que dijeran ¿no? este pues marita el que se raje porque pues realmente pues por eso somos personas adultas y y sabemos lo que estamos diciendo y lo que estamos este prometiendo entonces aún si a una persona a una amistad a o sea lo ayudas y lo apoyas en ese tipo de proceso o sea imagínate a tu pareja ¿no? cuando más si ya tienes hijos y todo o sea ha de ser muy complicado el de si apoyo a mi pareja este estoy al 100 con mi pareja pero también tengo que poner buena cara porque no debo de preocupar a mis hijos de la situación que estamos pasando nosotros como pareja porque siempre o sea si hay hijos pues va a repercutir quieras que no en el carácter que vas a tener no vas a estar de buenas obviamente vas a estar así como alterado hablarle a los hijos con la verdad decirle mira estamos pasando por esta situación va a haber estos cambios la situación está así ¿no? para que también el hecho de creer en algo ¿no? para que puedas tener esa fortaleza para salir adelante y que sea pues tu roca ¿no? en la que te vas a agarrar y de la que no te vas a soltar hasta que salgas avante de esa situación este con apoyo de toda la familia de todos los que te quieren para que pues sientas ¿no? ese ese calor y y que no te sientas solo sobre todo eso ¿no? que no te sientas solo porque hay muchas muchas mujeres hay muchas este personas que pasan por esas situaciones y están solos tristemente así es recuerden para aquellas personas que están pasando lamentablemente por esta situación está el grupo reto mujeres que han pasado por esta situación de cáncer de mama y ellas las apoyan las ayudan ya ven que hay hay este terapia psicológica tienen un grupo de apoyo entonces a mí en la página editorial de el periódico corporativo de medios de comunicación pueden encontrar los datos de este grupo para aquellas personas que estén pasando por esta situación o si conocen a alguien ¿verdad? algún familiar alguna amistad que esté pasando por esto pues también pueden pasarles estos datos para que ellas se acerquen a la señora Mina y a todo este equipo de mujeres que están que han sobre han pasado esta situación y han salido adelante con esto entonces ellas son un gran ejemplo de que también se puede salir adelante y seguir viviendo con todas las ganas con más ganas todavía ¿no? porque saliste librado y por algo quiere decir que todavía tienes que dar guerra en este mundo ¿no? hay una misión entonces otra situación también es que mujeres a veces somos criticonas a veces somos en cierta forma agresivas entre nosotras mismas y a veces en vez de apoyar criticamos a la persona que estamos viendo que está pasando por esa situación ¿no? y a lo mejor hasta te burlas de ella o dices ay mira le falta algo ¿no? o mira lo que le pasó o ay mira eso es es algo que creo que que está fuera de contexto el hecho de decir este todas somos mujeres todas estamos en ese hilito en el cual nos puede pasar eso o cualquier otro tipo de cáncer y no está padre cuando una mujer se llega a burlar o llega a hablar mal de una persona que está pasando por esta situación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó